Bienvenidos a la cocina de Monroy. Hoy vamos a hacer una tarta de manzana sin horno en una sartén. Y queda deliciosa como podéis ver. Si queréis aprender a hacerla, no os despeguéis del vídeo. ¡Comenzamos! Comenzaremos poniendo la mantequilla en un bol. Y ahora vamos a batirla. Mirad como queda batida. Ahora voy a continuar poniendo los demás ingredientes. El siguiente que pondré será el azúcar. Batiré todo bien hasta que quede bien mezcladito. Ahora pondré los huevos y también los batiré hasta que queden bien integrados. Mirad como queda. Ahora seguiré poniendo los ingredientes que faltan, que son la leche y también la esencia de vainilla. Volveré a pasar la batidora para mezclarlo todo muy bien. Ahora cortaremos nuestra manzana y la vamos a triturar. Una vez triturada, voy a incorporar a mi mezcla. Y batiré todo de nuevo. Ahora toca poner la harina tamizada y también los polvos de hornear. Antes de meter la batidora, voy a mezclar bien con mi pala, para que no nos ponga todo lleno de harina cuando metamos la batidora. Mirad cocinillas, esto ya está. Voy a apartarlo de momento para cortar la manzana. He cortado mi manzana en gajos que pondré en la base de la tarta, ya lo veréis. Voy a poner mantequilla en todas las partes de la sartén. Me ayudaré con una brochita para extenderlo todo muy bien. He puesto el azúcar moreno y ahora estoy colocando los gajitos de manzana. Ahora colocaremos nuestra mezcla. Fijaros que textura tiene. Voy a colocar tan solo la mitad de la sartén. No la voy a llenar hasta arriba. Porque esto lleva polvo de hornear. Y como cualquier bizcocho, va a subir. Así que solamente hasta la mitad. Ahora voy a tapar y cocinaré a fuego medio durante aproximadamente unos 30 minutos. Cuando pasen los 30 minutos, meteré un palillo y si sale limpio, eso es que ya está hecho. Mirad, le he dado la vuelta ya y mirad que aspecto tiene. Y no veas como huele. Ahora pintaré con mermelada. Esto es opcional. ¡Qué belleza de tarta! Mirad. Voy a pasar a cortar un trozo para que la veáis. Está súper tiernecita. Entre lo tierna que está. Y como huele, se me hace la boca agua. Mirad que pintas tiene. Espero que os haya gustado esta receta sin horno. Dejarme un like si os ha gustado y escribirme un comentario con un emoti para describirme qué sensaciones os ha dejado. Y yo os veo en el próximo vídeo con más recetas sencillas. Chao, chao, besis.